¿Eh? Estamos medio... Igual, Denis, ¿vos crees que esta va a ser la historia del día? Y yo te digo... Pero no, antorcha quemada. ...que Guido Záfora tiene el último momento... ¡Ay, qué actor! ...que se titula... ¡Peligra el casamiento de Messi! Yo no me quiero hacer cargo de lo que voy a decir, porque de verdad... ¡No, no, no! ...Rosario está en llamas. Y así te lo digo. Porque el 30 de junio iba a ser el casamiento... ¿Cómo iba? ...del jugador más grande, de Lío Messi. ¿Qué pasa, Denis? ...algo que va a sorprender. Porque esto no va a salir a desmentir, va a llamar a Antonella, va a llamar a la familia de Ropuzo, la familia de Messi. No se quieren mucho. Pero yo tengo la aposta porque hablé por teléfono con el hotel donde Messi reservó hace un tiempo la fiesta de casamiento. ¿Qué hizo el padre de Lío Messi y Messi en persona hace unos días nada más? Levantaron todas las reservas de Puerto Norte. De Puerto Norte, el lugar donde se iba a casar Lío Messi y Antonella Ropuzo. Es decir, no hay fecha de casamiento. A ver, no hay fecha en este lugar, en Puerto Norte. Perdón, perdón, perdón. De hecho, Shakira habló. Pero ya estaban todos invitados, Guido, ¿no? Bueno, pero esto fue después de que Shakira hablé. Ah, después de que Shakira habló. Después de que Shakira habló. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay un problema. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el problema no lo van a poder creer. ¿Qué pasó? Todos mis miedos son sorprendidos porque el problema es algo que vos tampoco estás en tu casa y no lo vas a poder creer. ¿Cuál es el problema? Te están llevando mal. No. No, no es entre ellos dos. No es entre ellos dos. Están re enamorados, divinos, están en Barcelona. El problema es, y aunque vos no lo puedas creer, la plata. La plata es el problema de este casamiento. ¿La plata? Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere Messi? ¿Qué? Quiere el casamiento por canje, señores. ¿Qué? Mentira. Deja de vencir. Oye, no te odias. Vete a mí. ¿Cómo no lo van a odiar? Pero, perdón. ¿De dónde sacan la información? Una persona que por segundo factura millonada de miles de dólares y euros. ¿Cómo? No tiene problemas económicos. No tiene problemas económicos. Pero el tema es que quieren el casamiento por canje. Así lo pidió Jorge, su padre. Habló con Puerto Norte. Y pidió que le den todo de arriba. Obviamente, uno de ustedes más. A ver, perdón. No, no, perdón. Sí, quiero meterme en este tema. Y ya que estamos analizando, hablar un poco más en serio también. Porque Messi viene de un revés de la justicia. Viene de una deuda enorme con el público. Vienen de millones que se deben. Y viene de un problemón. Digamos, a mí me parece que no sé si él tiene o no problemas económicos. Pero no sé hasta dónde era el momento de hacer un casamiento de millones de dólares. Claro, el tema es que no tiene problemas económicos claramente. No es así. El tema es cómo puede quedar esto frente al fisco español. Digamos, que él haga una erogación de guita de dinero tal que lo exponga frente a justamente las autoridades. El problema es que él lo puede capturar porque no puede demostrarlo. Ese es el problema. Me permiten porque te juro, de verdad, no es que yo no crea en tu información, pero me pongo como del otro lado. Todos los que están mirando acá a nuestros compañeros seguimos a Messi. Digo, a ver, para mí te estaban mintiendo a vos, a no sé, a Fernanda Mardeni que va a saltar porque es Rosarina. El lugar, ustedes llaman y debe estar por hacerlo a la quinta al lado de tu casa y les debe estar ocultando el lugar. No, al lado de mi casa no creo que lo haga porque mi mamá va a estar muy pendiente el 30 de junio. El casamiento se hace. Están buscando locación. Yo les voy a contar porque hablé con gente. Perdón, ¿y levantan esta locación porque les salía muy cara? Porque les salía muy cara. A ver, es el hotel más importante de Rosario, da el río al río Paraná. Ellos quieren con hotelería. También levantaron todas las reservas de los hoteles. Y además lo que tiene este hotel, que es Puerto Norte, son cocheras privadas. Es decir, vos entrás a las cocheras y no tenés forma de que los invitados puedan tener un contacto con la prensa. Bueno, ese es el tema, Guido. Messi y Antonella se ocuparon mucho de la privacidad de este casamiento en la organización. Es esto, que haya cochera privada, que la gente, digamos, no se vea quién está, que estén cómodos. Va a venir personalidades de Europa, Flores, Cristiano Ronaldo. ¿A vos te parece que van a querer hacerlo de cáncer? No, pero perdón. Que la foto tiene que salir sí o sí en las revistas. Pásenme el número de teléfono del gerente de marketing de este lugar. Si no le haces un canje a Messi, donde el mundo va a ver tu hotel, es porque no entendés este negocio. ¿A la gente que no le interesa? El dueño de este hotel. El dueño de este hotel. No se lo ve en plata, ¿eh? No necesita ni Messi ni el dueño del hotel. Ah, bueno. Pero vos de qué vivís, de la publicidad. Y esto se va a ver en el mundo. Bueno, yo le haces un canje a Messi. Raja, el gerente de marketing. Yo le voy a contar más información. A ver, confirmado que no es en Puerto Norte. Está confirmado el 30 de junio. En este lugar no es. Hay otro hotel en Rosario, que es entrando a Rosario, sobre la ruta 9, que se llama City Center. Que es un hotel que además tiene canadillo. Casinos. Y además tiene hotel, como buscan ellos, con hotelería. Ese sería uno de los posibles lugares donde se puede llevar a cabo la boda. Y dos, antes de que continúes con la data, esperá. Sí. Producción, ¿podemos llevar al lugar? Puerto Norte me estás diciendo, ¿podemos llamar? Yo quiero llamar. Dale. Voy a decir, ¿ya estamos llamando? Yo me quiero presentar, voy a decir que tengo todo listo, que quiero ir al casamiento si se hace, ¿eh? Sí. Para acreditarnos, de última, como prensa. Igual, otra cosa que te digo, los casamientos es seña, te da una porción muy grande de plata para que te reserven el lugar y más si es con habitaciones. Generalmente, a menos de 30 días, perdés la seña. Bueno, ¿querés que te diga más? Yo creo que le preocupe demasiado a Messi, perdón, perder la seña. Sí, pero si está queriendo por canje que le regalen el vino. Pero supuestamente... Ahí está, llama. Puerto Norte. Puerto Norte, Rosario. Sandra, ¿la reservas? Buenas tardes, Lucía. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sandra, ¿me dijiste? Lucía, Lucía. Lucía. Lucía, ¿cómo estás, Lucía? Sí. Te hago una consulta. Mira, mi nombre es Pia, yo me quería acreditar para el casamiento de Messi, que se va a estar haciendo ahí. Bien. Enseguida le transfiero la llamada. Muchísimas gracias. ¿Hasta ahora? Deberíamos decirle que está saliendo ahí. Chicas, tengo mucha más información con respecto a la organización y demás. Ahora se les cuento más. ¿Ya tienen otro lugar? Hay más, hay más. No le digan que estamos al aire. No, no, no. Tía. Sí, ¿cómo estás? Sí, el casamiento no se va a hacer en el hotel, se va a hacer en los salones de Puerto Norte y aquí no hay ninguna agreditación. Ah, se hace, digamos, no se hace en los salones dentro de ese hotel, sino a un predio que pertenece al hotel. Claro. Claro, sería en Puerto Norte, pero no pertenecería al hotel, digamos. Ah, no pertenece al hotel, perfecto. Sí, pero, ¿y vos tenés información, digamos, vos sabés que el casamiento se hace allá, digamos, vos te comunicás con la gente de allá o no, o se manejan independientemente? Se manejan, claro, no son de los mismos dueños, por eso. Sé que se va a hacer ahí, pero no le podría dar más información. Bueno, gracias, llamamos ahí entonces, ¿eh? No, perfecto, listo. Un placer, adiós. Adiós, un beso grande. Hay que llamar, ¿son otros dueños? No, son los mismos dueños. No, son los mismos dueños. Hay hotel y hay salón, entonces se hace en el salón, no en los... Bueno, no se hace en el salón. Y te digo, a ver... Pero, ella no debe saber si se suspendió el chico. Se levantaron las reservas del hotel, porque es con hotelería esto. Pero quizás, Giro, no podemos pensar esto, que quizás la parte hotelera donde irían los invitados sería en otro lugar y no en ese hotel, y si la fiesta se hace en los salones del hotel. Te digo, Cora, te digo, hablé con unos... Bueno, no puedo contar mi fuente, pero hablé con una persona muy importante en Rosario. Sí. Y me está confirmando esto. Mira, te digo, confirmado que no es en Puerto Norte. City Center aún tampoco está confirmado. En Puerto Norte ya estaba pagado el alquiler. Bárbara Díez y Martín Roy, que eran los wedding planners, se desvincularon del evento. Y la renunciaron. Los organizadores están activando plan canje para evitar gastos. En Puerto Norte ya se había avanzado con el diseño del evento. Recibieron visitas de empresas de Buenos Aires, prestadoras de servicios para el evento. Originalmente, en Puerto Norte, no sabían que era el casamiento de Lío Messi. Se enteran después. Ah, lo reservaron como guardando, digamos, guardando la identidad. Sí, guardaron la fecha. Reservando la identidad de los... A ver, City Center está recibiendo llamados por el tema y están en conversaciones con los organizadores, pero aún no está confirmado. Están también solicitando hotelería por canje para los invitados extranjeros. Dios mío. Y te digo algo, hay tres hoteles en Rosario que tienen hotelería y que además tienen salón de fiestas, que son el Ross Tower, que es un hotel cinco estrellas, el City Center o en Puerto Norte. Y te sumo algo más. Bueno, la chica acaba de confirmar que el hotel, en la parte de hotel, digo, es lo que dice Guido, si vos haces una fiesta ahí, aunque pertenezca, digo, el mismo grupo, la gente tendría que parar ahí. Obviamente no para. Y sí, ¿sabés por qué quieren parar ahí? Porque son invitados muy famosos, muy famosos. Hablamos de quiénes, por ejemplo. Y no sé, Cristiano Ronaldo, el Kun Agüero, Piqué, Shakira, Luis Suárez, la mujer de Luis Suárez, Mascherano. Digo, hay muchos jugadores de fútbol, a ver, y también personalidades famosos, a ver, Marcelo Tinelli seguramente está invitado. Nico Vázquez con Jimena, que es muy amigo. Nico Vázquez con Jimena Carly, que son muy amigos. ¿El presidente Irá? Y yo, chicos, esto de verdad. El presidente Irá pregunta más. Mauricio Macri, tal vez, puede ser uno de los invitados. Podemos también llamar a alguno de los invitados a ver si ya le avisaron que hubo cambio, por lo menos que le cambien la visión. Igual, Denise, a todos los invitados. Vos estás mandando el regalo, más un casamiento que es en Rosario, te estás asegurando el hotel. Las invitaciones hace tiempo que las entiendan. Igual, Denise, te voy a decir algo. Las amigas de Antonella también me contaron esto. ¿Cómo? Por eso no te quiere. Y bueno, pero a ver, chicos, a ver, yo entiendo que hay a quieren encubrir todo. A lo mejor el salón sigue estando reservado, la gente del hotel no está autorizada para decir esto, pero de verdad, yo te lo firmo acá. El casamiento no se hace en Puerto Norte. Perdóname, Ido, un segundo. Ahora mientras vos seguís contándonos de esto, ya llegó y está con nosotros Gisela. Bienvenida, Gisela Ramírez.